Las utilidades futuras no tendrán enfoque centralizado en producción, transmisión y distribución de energía. En cambio, utilizarán una estrategia más democratizada e innovadora, prestando atención a las fuentes renovables y a la información digital del campo para predecir el consumo de energía y optimizar la gestión de la red. En este escenario, cubrimos toda la cadena energética, ofreciendo liderazgo, procesos, experiencia e innovación para transformar el servicio de campo de multinacionales de la industria. En producción, optimizamos actividades técnicas en activos, incluso en áreas de difícil acceso, con herramientas de IoT para gestionar mantenimiento predictivo y apoyar a ingenieros a través de colaboración remota en transporte y almacenamiento de energía. Innovamos operaciones en distribución y trabajo, desde inspecciones hasta intervenciones en el campo, aprovechando experiencia de 20 años en SIG, cartografía, movilidad y programación de alto volumen. En la etapa de transformación y distribución, cubrimos ciclos técnicos y comerciales, incluyendo cotizaciones, instalación y lectura de medidores. Servicio al cliente usando herramientas avanzadas de realidad aumentada e inteligencia artificial. Organizando eficientemente recursos de campo. Optimizando programación de actividades. Gestionando servicios a través de subcontratistas. Rastreando activos técnicos. Y monitoreando plantas y líneas de distribución. Factores distintivos apoyan a clientes en mejorar su servicio. Y nos colocan entre principales proveedores de soluciones para industria de servicios públicos, según consultoras en tecnología de la información. Sobre el liderazgo y la visión de TI en la transformación del servicio antiguo. Escuchemos la nueva relación con faltaba el liderazgo y la visión de TI. Tranquete de налudios para analizar las redesdes. IglesiaH Bosnia. OlLETE El líder del sector. Sonido de Ministerio 1812 Europeur både afoba. La tierra va a Wha ar within.